...Andrecito de las Misiones, junto con el municipio. Los esperamos, sabemos que va a estar hermoso. Hay toda una muestra fotográfica itinerante del trabajo de la asociación. Después va a haber una muestra pictórica del maestro Goyo Barja. Después va a haber también artistas plásticos de la ciudad de Tandil. La muestra del libro, una terapia para sonreír, de quimioterapia para adultos mayores que realizó la fundación. Y bueno, adentro eventos musicales, va a estar el candombe del encuentro, va a estar el cielito, el coro de señas, la banda juvenil del municipio y también una exhibición de volteo. ¿Todo eso? Todo eso. Qué de propuestas, qué bueno. ¿Por qué Tandil por la Paz? A ver. ¿Tandil por la Paz? Bueno, nosotros desde hace bastante tiempo estamos trabajando en esto y creemos que la paz la entendemos como ciencia, espiritualidad y arte y en estos momentos donde está la situación a veces complicada, en nuestra organización hemos visto el impacto de poder trabajar hacia un camino de paz, ¿no? Y eso es como que nosotros lo queremos trasladar y dar el primer escaloncito en nuestra comunidad, digamos, en Tandil. Y ya empezamos desde hace un tiempo atrás, por ejemplo, cuando se hizo el Día de la Primavera, que es el Día Internacional de la Paz, con un gasego hablando de la paz a través de haikus, que es un poema japonés, luego se hizo la acción de la barrileteada. O sea, creemos que toda la comunidad con pequeñas acciones podemos construir un mundo mejor, ¿no? Empezando por nuestra casa. En la tierra de valores, en el festival del salame y el cerdo, que fue fantástico, con una búsqueda del tesoro, se premió con todas las familias. Las vi a las chicas ahí, cómo se enganchaban los chicos, las familias. Fue fabuloso, realmente. Así que esto es un escaloncito más o un eslabón más de una cadena que si Dios quiere va a seguir. Esto también en el marco del Bicentenario de Tandil. Así que de acá a mucho tiempo, esperamos que la gente también se sube con acciones. Otras organizaciones. Qué bueno. Esto va a ser, chicas, el sábado. Ah, bien, libre y gratis. Sí, es importante. Sábado, 19.30 horas. En el Teatro del Fuerte. Con muchas propuestas, ¿verdad? Muchas propuestas, sí. Para todos los gustos, realmente. Bueno, allí estamos todos invitados. Chicas, les agradezco que estamos con poco tiempo. No, no, pero no nos vamos a responder. Queríamos informarlo. El sábado, 19.30 horas en el Teatro del Fuerte, Tandil, Por la Paz, Encuentro de Arte.